SER MILLENNIALS HOY Nuestra aventura humana poco tiene que ver con el mundo de estructuras de nuestros padres y abuelos, ni con la fluidez de quienes hacen gestos de qué hambre cuando nos ven intentar hacer un TikTok. Es por eso que los convocamos, a los del medio, a los anfibios, a los que se manejan un poco en cada mundo y sienten nostalgia de ambos. Millenials del mundo, uníos, dados la mano entre sí para poder atender esa llamada entrante sin sufrir una crisis de ansiedad, para negociar con la inmobiliaria que los acepten con menos de 9 recibos de sueldo de familiar directo, para poder decir te amo sin bloquear inmediatamente después y en todas las plataformas al ser amado. Uníos en una cuenta de memes en el portal de AFIP o en la clínica de fertilidad, que esos óvulos no se pueden conservar en una heladera Rolito hasta que estén dadas las condiciones de sostener otro ser humano. Y mientras tanto, abrácense. Abrácense todos, entre ustedes y con sus gatos. Que al final de cuentas, el pico de serotonina ya no tiene otro lugar donde buscarse que en las notificaciones de Likes. Dando vueltas, esperando sin saber ¿Dónde voy? Como un rayo de TV ¿Dónde voy? Y si te digo todo está mal Seguro que mañana puede cambiar De repente Todo vuelve a suceder Voy corriendo Para verte otra vez Vos quién sos No nos mientramos No llores más Soy como un río que no puede parar Todo cambia Todo cambia Todo cambia Dando vueltas Como un plato volador Dando vueltas Pasa el tiempo Yo lo veo en mi reloj Allá voy No quiero cuentos Quiero verdad Seguro que el amor no se va a escapar Qué felicidad empezar de una forma tan prolija Que el primer día sea el primer día del mes Que sea el primero de marzo Eso es lo que más te iba a gustar de todos Fanática de la calendarización Es más, si hubiera sido Y nosotros tuvimos un programa el lunes Y hubiera sido el lunes, primero de marzo Ah, me encanta Eso hubiera sido lo mejor Hace dos años pasó Sí Eso me encanta Eso me encanta Bueno, no se No se pudo dar con tanta prolijidad Pero la verdad que empecemos No pudimos lograr ese logro El primero de marzo a mí me ordena A mí me ordena No sé, a vos Sol Bienvenides ¿Qué tal? ¡Holi! A la temporada 2 Sí Hemos llegado 2023 de Ser Millenials Hoy estoy muy contenta de estar de vuelta a casa Ivana Sherman Estoy con Sol Rodríguez Garnica Mi amiga querida Otro año en Nacional Rock No sabemos si el último Depende como la deriva política Que suceda Viste como excepto Pero con más razón Como dijo un jardinero a otro Disfrutemos mientras podamos Hermosa apuesta Lo primero que quiero decir Hermosa apuesta Salimos bastante bien te diré Yo pensé que iba a ser peor Se ve mucho Yo no sé si hubo una inversión Si hubo una reconfiguración de los recursos Quizás por Juan Biselva Pero le damos la bienvenida Por supuesto A este programa oficialmente Estuvimos el año pasado con él Un solo día En la apuesta de stream Pero la verdad que la gran novedad Es que Nacional Rock Transmite de corrido Desde este año A través de YouTube Muy bien Eso es una felicidad Desde las 7 de la mañana Es cierto La madrugada no Juan Bis está a cargo De que eso suceda Grandes Rago Y encima nos honra Desde las 7 de la mañana Está acá esclavizado Desde las 7 de la mañana Todo el tiempo Las 14 horas Pero nos honra Poniendo al aire Este stream Así que bienvenido Juan Bis saludamos Por supuesto A Jorge Escobar Y la única cara conocida Que nos queda En alguna medida En ser millennials Soy un poco Un poco de staff Así que el resto Nos abandonó Núcleo duro Queda Jorge Escobar Es cierto Que se emparejó El grupo Porque Porque esto lo dijimos Al final del año Lali Rombola Mira acá hay una interna No lo sé No lo sé Pero Pero Lo que se diría Una desgracia con suerte Sí Porque en su lugar O en su ex lugar Porque quiero hablar ahora También con propia En su ex lugar Está Maxi Romero Que si vamos a hablar De caras conocidas Es literalmente La primera cara Que yo vi Cuando entré en 2006 A esta radio Así que Es más que conocida Así que La algarabía La alegría De trabajar Con un amigo querido Como es Maxi Esos somos los que estamos Sí Para este año Sí, somos bastante La verdad bastante Sí, sí La verdad bastante No podemos quejar Y cada miércoles Nos vamos a encontrar Aquí a las 8 de la noche Para Seguir Configurando Una especie De identikit De nuestra generación Que Hemos dejado Algunas bases Establecidas Mucho Muchas El año pasado Hemos tenido Debates profundos Debates No tan profundos También De todo Esas misceláneas De la vida Así es Y yo Bueno Cuando hubo Hubo arduos preparativos La verdad Para ser Millennial Soy También lo mismo Conociéndonos Con compañeros nuevos Aún cuando Maxi Es muy viejo En mi vida Conociéndonos Como bueno Este programa funciona así No, que esto Que aquello Y entonces yo empecé Como a rever la lista De temas que nos habían quedado En el sumario De cosas Y después se me fueron Acordando otras Y te digo ya Y para hacer todos los programas De este año Es que yo los conté Las semanas Y conté los temas Y estamos ahí Hoy agregué otro Estamos ahí Hoy agregué otro Ese me lo perdí Ha quedado muchísimo pendiente Del año pasado Muy prolífica esta generación Me gusta Porque tenemos tanto Para debatir En todos los aspectos De la vida Que es maravilloso Creo que también Es parte de nuestra generación Esta ansia de Todo hay que pelearlo Todo hay que hablarlo Y lo único que tenemos Picoanalizado Así es Para que ahora la nueva Yo ya me estoy por bajar De todo me estoy por bajar No de la terapia La nueva es que Hay que dejar terapia ¿Por qué hay que dejar terapia? No es la nueva Fijate Empezar a prestar atención A lo que se empieza a hablar ahora Yo no puedo dejar terapia Por supuesto que no Es un peligro No estoy investiguista O sea Es la nueva Voy y vengo con mis sentimientos Y mis emociones al respecto Pero me parece que no Para mí tampoco Para mí Yo no Ni se me ocurre Además estoy viendo De sumar terapeutas Más Más horas de terapia No sé de dónde voy a sacar la guita Pero estoy viendo De sumar más cosas Ya estoy para volver A las terapias alternativas A probar con de todo Yo voy con el primero Antes que terapia alternativa Con el botox Ya estás para eso Otro problema Nuestra generación Eso lo podemos hacer En un programista Yo no me inyecto nada Ni que me maten Te aviso Yo lo voy a hacer Estoy lista Bueno Después contás la experiencia ¿Te va a quedar la cara como a Tini? No Como María Becerra No, no, no Detalles Unas cositas Para mejorar Para mí no hay nada que mejorar Corregir alguna cosa Yo no quiero Como entrometerme en tu autopercepción Para mí no hay nada que mejorar Si me preguntas Más Es Lujo Lujo es vulgaridad Más no hace falta Más no hace falta Pero no está bien Lo vamos a debatir a lo largo de este año Focamos unos descuentos No Ese es el problema La vez que vos Hacés canje con tu carita Y eso No, no canje no Yo no recomendaría Muchas de esas cosas Podrías llegar a recomendar Canje de carita Cuando vos pones ahí Eso puede salir mal Más que una crema No me animaría a recomendar Una crema con Session Matte Te puedes decir Bueno, buena crema A menos que no sé Vengas con tu Ya dermatóloga Médico De confianza Hace un montón de años Vos sabés que hay un respaldo ahí Pero si no Más que eso no No Bien Varias cosas me quedan por decir ¿A qué querés poner el texto ahí? Si tenés ahí No, porque acá está el chat Veo cuánta gente hay mirando Me bajoneo si se van Me pongo contenta si llegan Me puse el partido Bueno Está jugando Esto también es muy importante Chicos Está jugando el globo hoy El año pasado Fue el partido Sol me tuvo todos los miércoles Con River sintonizado En una televisión Acá Bueno, ahora vamos a volver a eso No, basta viejo Basta Basta de que juegue River El ¿Cuándo es? El miércoles que viene juega River Pero me cago en el pingo Pero las 9 y cuarto Hoy juega el globo Yo un ojo Lo tengo pendiente de eso Porque ahora soy futbolera Es el primer año Que me encuentro como futbolera Y lo celebro Me da la idea Digamos que fue premundial incluso Fue premundial Eh, pionera No, y además a las calonetas Yo me subí hace dos años Sí, sí, sí No, no Yo en eso No podemos decir que Claro No podemos decir que esos Capaz me preguntás Ivana, de qué equipo eras hincha Hace cinco años Yo te digo el ciclón Y ahora soy de Huracán Ahí ya el calcetazo Se hace más posible Sí, hay una cuestión ahí Medio compleja Pero la vamos a dejar pasar por ahora Fijate que me lleva un poco Al tema de hoy Eh, porque para Para empezar este programa De entre todas esas cosas Que teníamos todavía pendientes De hablar Dicimos que es bueno Para un arranque Y pensamos en hablar de Eh, si es tarde para todo ya Por esta misma lógica, ¿no? De que somos los del medio Eh, somos una generación Que ya está, aunque seamos unos viejos jóvenes Aunque nos autopercibamos Todavía adolescente La verdad que somos unos adultos Ya casi menopáusicos Que ya tenemos que empezar a aceptar Que algunas cosas quizás no sucedan Y que ya estamos Ya el hecho de tener que autopercibirte Y sentirte adulto Porque hasta ahora es como Bueno, me junto con las chicas Y es como Se está juntando con unas mujeres adultas Somos, bueno Estamos adultas Nuestros padres Tenernos agendados como nenas Que eso no ayuda Eso no ayuda Eh, hoy voy a ver a las nenas Tenemos 40 años ya Ya está Ya está Bueno, pero Ya algo que se refiere a nosotros Como las nenas de Sandro Sacando eso Ya no Ya no Ya no No cuaja No, yo te diría que no Pero bueno Eh, así que vamos a recibir En un ratito En minutitos A alguien que Que queremos mucho en este programa Que fue nuestro primer invitado Del año pasado Y a modo de cábala Decidimos repetir Como salió todo bien Salió todo bien Hoy lo reescuché ese programa Buen programa Profundo Mucho para conversar Momentos risueños Todo, todo, tuvo Eh, ya queda Hay una vara alta Sí Y si esto siguiera Ya queda comprometido Capaz 5 años más Para venir al comienzo De Ya está Esto es un contrato vinculante Ya está Ya es vinculante Esto que es Eyal Moldavski En un ratito Vamos a recibirlo Lo último que les quiero decir Antes de eso Es que Bueno Como les decía Eh, Nacional Rock Transmite todo el día A través de Youtube Del canal De Nacional Rock Eh, así Lo encuentran Entran a Youtube Ponen Nacional Rock 937 Es bastante sencillo Y pueden disfrutar De una programación Espectacular Y sobre todo Y sobre todo Pueden participar En el chat Interactivamente Sí, que igual Ahora hay una nueva confusión Porque de golpe Si es que mensajes Quedaron de alerta urgente ¿Cuáles son nuestros? En todo caso Nos agenciamos unos mensajes Aunque no sean nuestros Eh, pero ya hay gente Saludando Saludar Saludar Hola Eh, tiene FOMO Ya Lali Bien Comenta Lali Me parece bien que esté Eh, como obsesionada Lo mínimo que tiene que hacer Es estar comentando Estas situaciones acá Públicamente Gente que nos extrañaba Eh, celebran Celebran la vuelta Eh, yo dejé terapia Por pobre, no por gusto Eso también es un flagelo De esta época Ese pequeño detalle De no llegar a fin de mes Una cosita Una cosita Una pavadita Eh, así que eso tenemos Para hoy Hasta las 9 de la noche Nos quedamos en Ser Millenials hoy I used to think Maybe you love me Now baby, I'm sure And I just can't wait Till the day When you knock on my door Now every time I go for the mailbox I gotta hold myself down Cause I just can't wait Till you write me You're coming around Now I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa And don't you feel good Hey All right now And I'm trying to feel good Hey Yeah I used to think Maybe you love me Now I know that it's true And I don't want to spend My whole life Just waiting for you And I don't want you back For the weekend Not back for a day And I know I said baby I just want you back And I want you to stay Oh yeah I'm walking on sunshine Oh yeah I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa And don't you feel good Hey All right now And don't you feel good Yeah Oh yeah And don't you feel good Walking on sunshine Walking on sunshine I feel alive I feel in love I feel in love That's really real I feel alive I feel in love I feel in love That's really real I'm on sunshine baby Oh, oh yeah I'm on sunshine baby Oh, I'm walking on sunshine Whoa, I'm walking on sunshine Whoa, I'm walking on sunshine Whoa, and don't you feel good Hey, I'm right now And don't you feel good I said, I said, I said again now And don't you feel good Oh, yeah And don't you feel good Now don't you, don't you, don't you, don't you Don't you feel good I said, I said, I said again now And don't you feel good Now don't you, don't you, don't you And don't you feel good Now turn, turn, turn again now And don't you feel good Oh, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá lo escuchamos a nuestro invitado de hoy, el primero del año, Eyal Moldavski. Hola, Eido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ya quedás un poco comprometido con esta repetición. Sí. Si llega a haber 2024, te tenías que bajar antes. Ya está, es como un contrato vincular. Claro, porque ahora es peor. Podías decir, en abril voy, y ya era otra cosa. Claro, simplemente era decir, ay, boluda, ¿sabes qué? Perimero, justo no puedo. Tengo las sesiones con Alberto. Y ya, claro, y ya todo se ponía hablando y era más fácil y ahora ya no. No, bueno, Eido, gracias generosamente, viene por segundo año consecutivo a inaugurar este espacio. Algunos lo conocerán de las redes, otros del teatro, el comunicador sobre filosofía. Esto siempre preguntamos lo mismo, capaz cambia año a año filósofo, decimos, ¿no? No, pero por una cuestión, no porque no haya entregado la tesis, sino porque... No, eso te lo pregunté fuera del aire, no te iba a quemar con eso. No, no pasa nada. ¿Cómo te auto percibís? Lo digo abiertamente, no tengo ningún problema. Pero tampoco me auto percibiría filósofo, incluso a tesis entregada, porque creo que tal vez para ser filósofo hay que hacer algún aporte significativo a la filosofía o lo que sea. Y tampoco creo estar en ese lugar, así que no sé bien qué hay que ser para ser filósofo, pero no me defino como filósofo. Nadie sabe. Bueno, y para lo que te convocamos hoy es para hablar sobre un tema que por lo menos a mí me da bastantes vueltas en la cabeza, incluso los últimos meses mucho más, que es si ya es tarde para algunas cosas, ¿no? Nosotros estamos, bueno, este programa habla sobre ser millennials, algunos millennials tendrán 28, otros tendrán 42, quizás 40. Ya empieza a ser una edad en la que quizás algunos trenes nos pasaron. Se están yendo. O sea, o se están empezando a ir. ¿Te voy a contestar? ¿Puedes hablar cuando quieras o mando una pregunta? No, para mí no, voto que no. Que no, no hay... Soy un antitren. El concepto de tren no existe. El Papu Gómez, hablando de la escaloneta, subió un posteo muy lindo en esa línea porque reciente campeón del mundo, creo que con 37 años el Papu Gómez. Y el Papu Gómez como figura representativa. 34. 34. Es más joven que Messi, un año. Ah, bueno, perfecto. Pero el Papu Gómez es una figura representativa porque además es un jugador que uno podría haber especulado con que su carrera no iba a incluir un trofeo del mundo. Y salió campeón del mundo. Feliz, merecidísimo. Una persona con la que todos podemos empatizar. Y subió un posteo muy lindo diciendo para todos los que te dicen que se te está por pasar el tren. En la vida no hay trenes. Trenes pasan todo el tiempo. Y es solo cuestión de subirte alguno que te sirva. Pero no hay un tren que se te está yendo y se va a terminar. Y puso a mí en la carrera, me dijeron un montón de veces que esto no, que esto no. Y el tipo, campeón del mundo. Y también como persona que su padre cambió su vida a los 50 años y se convirtió en una persona famosa y del teatro. No, a priori no creo que el concepto de tren, no lo creo ni operativo ni real. Me parece que es más un preconcepto que o responde a una cierta fórmula de lo que creemos debería ser la vida que al final a quien le importa. O nos sirve para lamentarnos de cosas contrafácticas que no sabemos si hubieran sucedido ni si nos hubieran traído a toda la felicidad que queríamos. Así que en líneas generales pienso que trenes hay todo el tiempo y no hay un tren perdiéndose. Es una selección millennial, de hecho. Hay algunos súper jóvenes de 20 y pico, pero ahora que lo mencionas, digo, es una... Tenemos exponentes entre los 26 y los 36. Sí, está repartido. Hay un par de niños, pero es una selección con un recambio generacional, porque Messi y Di María pertenecen como a la gama alta de edades 35, por ahí. Y mucho en el margen 26-32, me parece que ese es el margen más fuerte. Bueno, pero esos más o menos entran. De hecho, uno de los últimos programas del año pasado, que invitamos a algunos amigos de la década anterior a la noche, traíamos Fede Simonetti, Maiten Agotti, Franky Landon. Vinieron y fue como, estábamos en plena vorágine y yo les pregunté, ¿cómo fue salir campeones? Y un poco también marca a nuestra generación haber nacido justo después del 86, o justo ese año, un poquito después de no haberlo visto, y que sea como toda una, justamente una gran promesa cada vez, o en muchos de los mundiales, que ahora llegamos a un punto en el que, che, lo logramos. No, es increíble. Nuestra generación lo vio. Una experiencia que pensé que realmente no iba a tener en mi vida. O sea, más allá de que tenía toda la esperanza y la energía depositada en el espíritu de la escaloneta, una parte mía creía, es una posibilidad concreta que esta experiencia no sea parte de mi vida, digamos. Era razonable que pase. Podría no haber sucedido. Totalmente, y sucedió. Y bueno, también, ya me estoy yendo por las ramas, pero Messi es, vimos toda su carrera y atravesamos todo nuestro crecimiento. Totalmente. Como una consagración de todos. Yo estoy en una etapa, hablando de eso, estoy en una etapa donde la figura de Cristiano Ronaldo me pegó muy mal. ¿Por qué? Porque Cristiano Ronaldo no es una persona que me genere ningún tipo de empatía, ni que me haya conmovido su carrera, pero su decadencia actual me trajo en la cara la certeza de que el ocaso es inevitable para todos. E incluso siendo Cristiano Ronaldo un tipo que durante 10 años disputó el lugar de mejor del mundo con Messi. Para mí no había tal disputa, pero digamos, supongamos que logró... Sí, había un conflicto, había gente con él. Claro, él validaba año tras año su rivalidad. Incluso ocupando ese lugar, un día, a pesar de ser Cristiano Ronaldo, te echan del Real Madrid. Y un día, incluso siendo Cristiano Ronaldo, ningún club te quiere contratar y terminás en Arabia jugando con nadie en un club culo. Está bien, por una fortuna de plata, ojalá eso me pase a mí también, en ese caso está bien. Pero sí, la decadencia... Por favor, con el Piti Martínez, que también estaba ganando dólares. Pero el concepto de la decadencia me pegó mal con Cristiano Ronaldo. Igual acá, fíjate... Un poco con Messi va a suceder. Sí, evidentemente sí, porque la vida es así, porque en algún momento va a pasar. Pero capaz esperábamos que pase antes y no está pasando. No, no, no está pasando. Pero Messi, como bien dijeron, es una señal de la vida. Crecí con Messi, crecí mirando a Messi, la carrera de Messi, todo. Se corona con la Copa del Mundo. En algún momento la carrera de Messi cambiará de rumbo. Saber lidiar con la decadencia propia es algo difícil, pero durísimo, sí. Eso va a ser un golpe generacional. Acá te caché un poco igual, fíjate, porque estamos hablando de decadencia de golpe. Y capaz ahí sí entra alguna lógica de que sea tarde para cosas. No, no. ¿Cómo identificamos qué significaría entrar en la decadencia? No, bueno, en el caso de los deportistas es como una cosa muy clara y son carreras muy cortas. Y es muy identificable. No creo que eso sea exportable a todas las vidas. Yo entiendo que a veces uno, yo también a veces hablo con mis amigos y charlamos y decimos, oh, qué lindo hubiera sido que esto nos pase hace cinco años. Está bien, siempre uno tiene esa sensación. Pero va a ser, no pienso que sea un golpe ni de decadencia mía, ni de tren que se me pasó. Pero sí una señal de crecimiento. Ver irse, yo mucho de los deportistas, todos los equipos que veo ahora no conozco ningún nombre de ningún jugador. Eso para mí es una señal de que crecí. Todos los jugadores con los que yo crecía y empatizaba y que conocía y que seguí sus carreras ya no están más en ningún lado. Messi es uno de los pocos. Entonces sí, es una señal de, bueno, la vida se mueve a una cierta velocidad. Hay un trencito, hay un trencito. Yo estoy con el tren con todo igual. Estás muy con el tren. Yo estoy muy con el tren. Y entonces, ¿cómo juega la lógica de que a veces yo quiero virar esto para este otro lado? Quiero hacer esta otra cosa y no pasa, si no es porque es tarde. No, pero para mí sí podés hacer cosas. Yo creo que tener conciencia de que la vida avanza o de que uno crece no me parece contradictorio con las posibilidades. Lo que sí, obviamente, digo, en el caso suponete de mi viejo cambiando su vida a los 50 años. Está bien, tal vez tenés una familia, tenés hijos, tenés un montón de responsabilidades y no te sentís tan libre de tomar las decisiones que tomás a los 25. Pero en términos del mundo de la posibilidad, en ese sentido creo que no hay trenes. En el sentido del intento por elaborar una respuesta novedosa a la pregunta por el sentido de la vida o por la felicidad personal, para eso no hay un tiempo. Para mí siempre uno tiene el derecho de intentar una respuesta novedosa. En ese sentido creo que el tren no es operativo. Porque ¿de qué sirve pensar que ya pasó? Ni siquiera sabemos si realmente es así, si hay otra cosa. O sea, y verdaderamente creo que cuanto más crezco, más me acerco a la idea de que no hay tal tren y no a la de que ya se pasaron. A ver, tenía, no sé, mi mamá creció con una idea de, por ejemplo, no, yo me caso para toda la vida y si después pasa algo, lo que sea, me separo en el medio del divorcio. Bueno, el amor ya pasó para mí. Y había como esa situación de, la idea de tener una pareja después de los 50, de empezar una vida después de los 50, románticamente hablando, también era una historia. Bueno, ese tren para mí ya pasó. Es para otros eso. Es para otros. Y ahora me parece que eso ni siquiera es discutible. Pasa, te puede tranquilamente pasar y ya no estás reflexionando sobre si hay un tren del amor que se te pasó y nunca más va a volver. Acá, bueno, Kiwi, si no están así yo, ya gimnasia artística no me da el cuerpo. Es cierto que la parte, hay partes físicas, hay cosas físicas que si no... El deporte es una de las pocas, me parece, disciplinas que sí tienen una vida útil limitada. Sí. No, y después hay cuestiones que tienen que ver con la reproducción. Justo hablábamos con Sol antes de que llegues de algunas mujeres que fueron madres a los 50, 52, que son tres casos famosos que conocemos. Ahí me parece que hay también un... Bueno, che, ya está, ya no va a pasar. No sé a qué edad se asume, pero... Biológicamente hablando. Sí. Claro. Después podés tomar otro camino también. Sí, no sé si a los 60 vas a decir, voy a adoptar una criatura. No sé si tienen energía también. Algunos pueden. Sí. Colmillot acaba de romperse un hijo. No, y Norman Blisky tuvo, ¿te acordás? Mellizos a los 82. Sí. Bueno, digo, no. Pero son tipos, ¿ves? No, los tipos no tienen... La cuestión es biológica, no la tienen y no la tenemos, no estamos chipeados de esa manera, pero sí creo que podés adoptar un hijo y tener esa experiencia, si fuera que querés tener la experiencia amorosa de tener un hijo. Sí. Formar una familia. Formar una familia. Bueno. Ahí está. Dios, la iglesia y la monogamia. Dios, patria, familia. Sí. Lo que se viene, es lo último también. Es lo último que se viene. Es ahora, sí. Es lo último en sociedades. Es la vuelta. Y porque ya terminamos con toda la ola post-2015 y ahora estamos volviendo a la patria, a la familia. Sí. A Julio Argentino Roca. Claro, claro, está bueno. Le dan ganas. Bueno, bueno. Está bueno además porque sirve para 15 personas. Sí. Está muy bueno. Sí. Entonces son 15 que exportan, como a todos los demás, lo que ellos pueden y si no ya está fallado de nuevo. Eso va a ayudar mucho para que no sintamos que se nos fueron trenes. Claro. Bueno, puede ser en ese sentido que vuelva el discurso de los trenes que ya pasaron. Hay que ver. Hay que ver el momento. Yo creo que estamos en la vigencia del tren que no pasó, pero hay que ver en un par de años. Sabés que ahora que empiezo a linkear, como eso, cosas que veo que empiezan a cambiar de nuevo en ese sentido, empiezo a pensar o me empiezo a aterrorizar un poco que vuelva eso. Que de verdad sea, bueno, ya esto está cerrado. No, yo igual no pienso que vuelve de esa manera. Vuelve tan así. Yo lo que creo es que hay un reencont... Para mí no está volviendo, o sea, es como muy difícil decir, no está volviendo. Tal vez sí hay algunas cosas que están volviendo, pero yo lo que sí creo y que me parecería razonable es como cuando cortás con una persona, con tu pareja, y durante un tiempo te odiás y no se hablan. Y supongamos en un corte posible, no es que sea el único, pero supongamos estas tres etapas de cortás con tu pareja, se odian, se putean, se pelean y un día eso deja de suceder, bajan las armas y tiempo después se reencuentran el amor. No vuelven a la pareja, pero se acuerdan de lo que se querían y hay como una relación más estable. Mi sensación es que hubo un rechazo brutal por todo lo que no nos gustaba en un momento en el que se pusieron en discusión buena parte de las lógicas de relacionarse, qué sé yo. Y lo que hay ahora es después de la etapa que nos puteamos y odiábamos, todo es, bueno, tratemos de encontrar algún punto medio en donde no todo era igual de rechazable, pero donde esta información es novedosa, no pienso que volvemos a lo anterior. Para mí no hay vuelta completa a la lógica previa, digo, hay cosas que realmente se incorporaron en la sociedad. Yo hay cosas que siento que sí, porque por ejemplo, no sé, un montón de chicas, hoy son centenials quizás, que dicen, che, esto no va a pasar porque yo no quiero. Porque hay que poner en juego cosas del consentimiento, por ejemplo, de las identidades autopercibidas, de un montón de cosas. Pero si esta reacción conservadora, yo la veo bastante conservadora, avanza y en algún momento esos discursos empiezan a silenciarse, bueno, va a haber otra generación atrás que de nuevo puede llegar a crecer diciendo, uy, yo no soy mamá, papá, hombre, mujer, familia, soy raro, estoy mal. Como que yo lo veo medio peligroso eso de darlo por sentado. Sí, darlo por sentado, o sea, la educación es infinita, pero la posibilidad si bien está, para mí muchos de los pibitos, pibites, pibitas que vienen están muy piolas, están en una situación interesante, tienen relaciones mucho más relajadas, se vinculan con la identidad de una manera mucho más relajada. Me parece que incluso las discusiones, algunas discusiones que los adultos están teniendo son obsoletas porque a las generaciones más chicas no les importa. Claro, como que necesitábamos discutirlo entre nosotros y ya ellos están chipeados de otra forma y ya es tipo, esto es obvio. A quién le importa esto que están hablando, claro, hablo entre ustedes. Claro, también es cierto que, no sé, hace una semana tuvimos este caso horrible en España. Sí, los dos gemelos. Los dos gemelos, uno de ellos que se auto percibía varón. Un nene trans. Claro, pedía que lo llamaran Iván y ese bullying que le hicieron en el colegio derivó después en un suicidio. O sea, también hay un montón de cuestiones a respecto de esto. Sí, que además es rarísimo porque hasta incluso los medios más progres ponen las dos gemelas que se suicidaron en España. Y es como, bueno, pero... Como, pues sos página 12, ¿qué pasa? No entiendo. El nene dice que se llamaba Iván. Sí. Bueno, leí en el país, el país de España, que no es justamente lo más progre, justamente hablando de esto, de no llamar por el dead name a este varón trans. El país quedó a la izquierda de la mayor cantidad de medios posible. Sí, rarísimo. Rarísimo. Hay algunos mensajes por acá. Esperen que vea dónde nos quedamos. La decadencia de los millonarios, bueno, hablando de Cristiano. No, bueno, pero igual la decadencia de los millonarios, si no, no se puede, digamos, es como que no tendríamos que estar contentos ni empatizar con el sufrimiento de Messi porque es millonario, ¿está bien? No, pero por supuesto. No, no, pero hablan de lo que decíamos de Ronaldo, de esto de, o sea, lo que decías vos mismo, bueno, estaba decadente, pero le van a pagar un montón de millones de euros en Arabia, bueno. Está bien, está bien. En esa vida nunca la vamos a tener y es verdad que Ronaldo no es la figura de más empatía me causa, pero sí creo que tiene una decadencia que le debe pegar en algún lugar. Sí, seguro. No, es que es mucho, va, no sé, uno está acá y viene alguien y comenta algo feo de vos en un video en YouTube y capaz te angustiás una semana. O sea, hacer esas, lo que sea, ese nivel de exposición, más allá de si sos cristiano o Messi o lo que sea y está todo el día miles de personas puteándote porque te tires un pedo, debe ser agotador, debe ser agotador. Hay un sistema, dice FAC, que atenta contra la voluntad, te bombardea con el no, eso puede ser, entiendo que dice contra la voluntad de cambio o de realización o de hacer lo que sea y que te bombardea diciendo no, ya no vas a poder. No vas a poder, no vas a poder, bueno, sí, también, pero también parte de cómo nos nos criamos un poco nosotros. Claro, lo que hay me parece es poca disponibilidad para la pregunta por uno mismo, por su felicidad, por sus deseos. Hay muchas preguntas por la productividad, lo operativo y también hay mucho privilegio, ¿no? Digo, para hacerse las preguntas, pero me parece que es eso. Hay menos lugar para la pregunta con relación a uno mismo que, o yo lo percibo como que me parece que es menos importante, es como que uno pierde el tiempo preguntándose por su felicidad, pero no es que siento que haya un bombardeo con, bueno, tal vez sí lo hay con relación al no, sino que no hay un lugar piola para, como que pareciera que si uno se hace preguntas sobre uno o si uno va a explorarse a uno, está como desviado. Es verdad que también hay un montón de cuestiones que hay que tener tiempo y para tener tiempo hay que tener plata y, bueno, hay un montón de cosas que operan para que esas preguntas no aparezcan. Bueno, sí, lo que se habla mucho, siempre lo hablábamos en la apertura, sobre poder hacer terapia, de hecho, en esa búsqueda hacia uno mismo, bueno, tenés de 15 lucas por mes. Claro. La verdad que muy poca gente las tiene. Sí, por eso. Entonces, se requieren, o sea, eso sea, bueno, otros espacios que se encuentren. Y en esta lógica que decís de mirar hacia uno mismo, no sé si lo tenés pensado, yo me lo cuestiono bastante, ¿cómo diferenciar lo que es un no o un ya es tarde o un no deseo propio de cosas como impuestas por la sociedad? Porque a veces se entrelazan, con la maternidad es súper claro, pero bueno, hay otros miles de cosas, puede ser la cuestión profesional, puede ser tener una pareja. Es difícil, no sé, sí, está muy entrelazado para mí el mandato, es muy difícil apartarse del mandato. Para mí se requiere primero mucho valor, muchas herramientas y me parece completamente válido no lograrlo, ¿no? Como que tampoco hay que cargar con la culpa de no, sí, porque si no pareciera que encima que uno fracasa ante el mandato, además tiene el fracaso de haber fracasado, o sea, encima que el mandato ya te reprime, encima tenés que agregarle la culpa de no haberte apartado de lo que te demandaba tu contexto y para apartarse del contexto propio hay que tener mucho valor, muchas herramientas, muchas cosas resueltas, gente que te contenga, espacios, no siempre se presentan todas esas aperturas, es un laburo. ¿Será más sencillo tener una familia y unos hijos? A mí se me hace mucho más difícil, la verdad, la idea. Todo es el contexto, no sé. Me gusta que todo puede ser muy difícil en líneas generales. Claro, yo digo, hoy si yo tuviera una familia tendría un problemón, no tengo plata para sustanar a mi familia, primero y principal, tipo, cómo le doy una vida normal a mis hijos, y lo segundo, estoy con ganas de hacer cosas mías, digo, hay un montón, pero al lado mío tengo un montón de ejemplos de conocidos, no son amigos, la verdad que en mi círculo más cercano no está en eso, pero muchos conocidos que ya enteraron en la modalidad familia, hijos, hijes, full, amas. ¿Vos cuántos tenés, 32? 31. Hay tiempo todavía, hay un montón de tiempo. Tiempo ahí siempre. Conozco y tengo amigas que han optado por el camino directamente de la maternidad y ahora están en el proceso de, bueno, yo tengo una familia, tengo un hijo, tengo una hija y eso no me va a impedir después mi crecimiento profesional, por ejemplo. Entonces están en esa batalla de reencontrarse con sus propias expectativas, que también es. Una cosa de tener una familia no anula, o ahora, por suerte, no te anula de seguir con lo que vos querías o con el deseo que tenías para tu vida. Es fundamental que no lo haga, porque además para mí cuando lo hace, uno empieza a depositar en los hijos las frustraciones de no haber continuado con su búsqueda personal y esa fórmula sale muy mal. Siempre. Así que, sí. Lo que pasa es que, bueno, todo esto es laburo y todo es guita. Eso es lo que pasa. Real, tipo, para poder seguir con tu vida, es un montón de esfuerzo seguir con tu vida, con tus hijos. No sé cómo hace la gente. Yo tampoco. Yo estoy agotado y no hago nada todo el día. Es impresionante. Estoy exhausto, real. Tipo, llego al final del día y digo, estoy reventado. ¿Y qué hice? Nada. Cambié las sábanas. No tenés, no, para vos haces cosas en la radio y... No, tengo un trabajo, tengo, si no parece que soy un... Pero digo, no. Tenés como una rutina. Tengo una rutina, pero no sé, viste, si yo le agrego un hijo a esa rutina, no, olvídate. Si nadie... Yo hago las cuentas, si tuviera un hijo tendría que dejar un laburo y a la vez conseguir un cuarto, o sea, no podría, en tiempo físico, trabajar tres laburos, pero a la vez debería conseguir un cuarto laburo, además de esos tres, para sostenerlo. La vida se acomoda, igual. ¿Vos decís? Todo se acomoda. Todo se acomoda. El humano se acomoda. Yo no sé si cuando sos inquilino se acomoda, para mí hay un factor muy clave. Sí, se acomoda. Yo vengo pensando mucho en ese tema y mi nueva hipótesis es que somos una generación que no lo vive como traumático el hecho de no tener una casa propia. No, yo me voy a traumático, me levanto y me quiero morir. Pero, boluda, realmente, ¿vos estás pensando en tener una casa propia? Desde que tengo 10 años. ¿En serio? Te juro. Y no me va a pasar. Exacto. Exactamente. Pero no lo puedo soltar, porque me angustio mucho cada mes pagando el alquiler. No lo puedo soltar, porque es un recordatorio todos los meses de que lo tenés que hacer. Pero es como que siento que es una generación que ya asumió que la posibilidad de tener una casa propia es muy remota y también es una generación que negocia muy bien o que tiene muy presente que no sabe si se va a quedar a vivir 10 años en un mismo lugar. Sí. También ese compromiso, yo creo que algunas de las eternidades lógicas, de las lógicas eternas que tenían las generaciones anteriores, el matrimonio, la casa propia, el laburo en blanco, todas cosas que son un poco traumáticas, la verdad, nadie tiene laburo en blanco, nadie va a tener casa propia y no sabemos si alguien se va a casar o si se va a casar, lo va a hacer en vistas a separarse. Hasta ahora casarse es lo más barato y lo más factible, depende de vos y de otro. Pero nadie se casa. Es fácil casarse. Pero todos se casan pensando que se van a separar, es raro que alguien te diga, no me voy a separar nunca en la vida, voy a morir por esta persona. Bueno, pero porque tampoco podés decir un nunca, ¿cómo vas a decir un nunca? Es como una mentira porque no lo podés asegurar. Está bien, pero yo creo que la generación anterior, la de mis viejos, sí tenían lógicas mucho más perpetuas. Porque nosotros somos también la primera que es hija así en masa de padres separados, existían los padres separados, mis abuelos estaban separados, pero somos la primera que es normal, sí, te separás. En la vida de mis viejos, tener un laburo 30 años es razonable y es lo que hay que hacer, en la vida de mis viejos tener una casa es el objetivo al que hay que apuntar y en la vida de mis viejos casarse y morir con esa pareja es la forma de realizarse como individuo y en el amor. Esos tres puntos, es raro que nosotros los representemos de esa manera. Es raro que pensemos que vamos a estar en un laburo el resto de nuestra vida y vamos a ir escalando y ese va a ser el laburo y ahí vamos a vivir. Es raro que nos veamos casados hasta que la muerte nos separe. Y ponele que lo de la casa propia es más una resignación que un deseo, pero una aceptación. Entonces, tal vez sí hay algo para pensar en cómo esta generación se vincula con lo parcial y con lo perpetuo. Está bueno eso, está bueno. Parcial y perpetuo lo anoto. Anotalo. Me gustó. Y ahora que hoy recién también hablábamos de que es primero de marzo, que justo empezamos por el hijito el primero de marzo, nos cayó así. Si hay algo que, de hecho, hoy justo, hoy ayer vi tu video de balance de fin de año en octubre. Ah, bien. Ah, en octubre. No, el judío encima. Está bien. No, pero hay algo justamente con las fechas, ¿no? Bueno, en ese octubre, en enero, en términos más globales, del año entero terminando para todos y empezando para todos. Ahora, marzo, que, bueno, pasan cosas institucionales, como que hoy Alberto habrá las sesiones ordinarias, que empiecen las clases, que estemos nosotros acá empezando la programación. En esa lógica de, bueno, está este objetivo acá, todavía no lo logré o quiero volantear ahora. ¿Hay algo de eso de los comienzos, como una especie de comienzos calendarios? ¿Funciona alguna operación ahí de parabolantazos? No recontra. Pero porque los rituales nos ordenan, para eso sirven, ¿no? Lo mismo que los balances, ¿viste? ¿Por qué hacemos balance de fin de año? Porque sí. Porque para eso está. Porque así funcionamos. Claro, y porque está bueno, digo, ¿por qué negarlo? Está bien lo que haces en otro momento, no hay ningún problema, pero no está mal que haya cierto ritual, porque me parece muy ordenador de la vida. Y también te ayuda, te empuja a esto, a hacerte preguntas que no te haces, a decidir, a pensarte, a vos, al resto, pensar tu laburo, tu rutina. Como que te impone algunos tiempos que quizás por default, digo, en el fondo, ¿qué? El 2 de enero, todos los que estábamos laburando, no cambió nada con el 29 de diciembre. Todas las cosas que nos dijimos el 31, el lunes ya las estábamos incumpliendo. Pero, ¿cuál hay? No está mal aprovechar ese momento para eso. Aunque en tu vida práctica eso no suceda. O sea, si después aparece el 15 de enero o aparece el 30 de marzo de una, pero si los rituales te obligan a tomarte algunas licencias que quizás en la rutina no, no estoy en contra. Hay algo también de cuando suceden cosas que no esperabas, por ejemplo, hablando de lo del trabajo formal, yo a Sol la conocí en un trabajo formal que teníamos las dos, yo en ese pensaba que me quedaba para siempre, la verdad. Capaz soy medio extraña a mi generación, pero... Hay un tema, estás desplazada. Estoy desplazada, soy vieja en realidad. Esto es lo que pasa, vos querés una casa propia, querías un laburo en blanco 30 años. Yo entré a ese trabajo y mi jefe me dijo, te vas a jubilar acá, y yo tipo, ojalá. Claro. Dale, de una. Hay aportes entonces, bárbaro. Sos anacrónica o te auto percibís de 60, alguna de las cosas. ¿Querés? ¿Te consigo un lugarcito en el sistema judicial? No lo descartes. Ahí te haces. Sí. Te quedás. Te quedás y te quedás. ¿Tenés 15 días de vacaciones? Tenés 45 días de vacaciones. Me interesa. No, pero hay algo de también esos momentos, bueno, eso era un trabajo que yo me iba a quedar para siempre. Un momento nos limpiaron a todos, se vendió la radio, nada, era inesperado, ni siquiera era algo que dependiera de mí, porque yo era, yo me quiero quedar acá, hago todo, voy a hacer las cosas bien, así me quedo acá. Y sin embargo sucedieron cosas que excedían lo que yo pudiera hacer, lo que estaba bajo mi control, una cosa que a mí me liquida, obviamente. Cuando la coyuntura o el contexto te empuja a otro lugar. Son como saltos también de posibilidad, ¿no? De volantear. Sí, y también me parece bien tener en cuenta que uno tiene una injerencia limitada en su propia vida y en el mundo. En el mundo ni hablar, limitadísima, casi nula. Al menos uno individualmente. Sí. Solo, vos, frente al mundo, tu poder es prácticamente inexistente. Pero en lo que deberíamos ser protagonistas, que es en nuestra propia vida, tampoco somos agentes de todo lo que nos pasa, ni de todas las cosas que vivimos, ni de las consecuencias de nuestros actos, como que hay muchas cosas que se disparan, donde tal vez nosotros somos el puntapié y se nos fue de las manos, o donde ni siquiera somos, donde nosotros somos protagonistas de algo que no tiene que ver con nosotros, que no decidimos, que no sucedió la pandemia. Digo, lo que quieras, los ejemplos sobran, no somos tan relevantes y tampoco me parece una mala noticia eso, en términos de aprender a resolver o de vernos de otro lugar, o de saber que sí, que no depende todo de nosotros. En medio, no te creas tan importante. Sí. Ya lo dijo Dama Grati. Sin resignación igual, porque digamos, en lo que nos queda tenemos agencia y está bueno saberlo. Yo lo último que tengo para preguntarte, que igual no sé si cabe, por esto que hablamos este rato, de que no hay tal tren, yo a veces sí siento que es tarde para algunas cosas, ¿hay algún sistema de duelo para eso que ya no va a pasar? Uh. Me interesa a mí lo del duelo, para cosas más chiquitas, no el duelo de se murió tu mamá, sino de, bueno, vos no vas a ser mamá, o esto en tu carrera ya no va a pasar, porque ya lo intentaste y no sucedió. Una pregunta, sí, debe, no sé si debe haber sistemas repiolas. No sé si hay sistemas, o sea, no tengo un sistema yo de duelo. Sí me parece que el dolor es una fuente de información grande en la vida, es una manera de conocernos, de saber muchas cosas nuestras. O de cómo lidiar esa frustración, porque termina siendo una frustración, es, bueno, yo decidí que esto, o la vida decidió por mí que esto no me pase. Bueno, ¿cómo hago para que esa frustración no se convierta después en algo que yo incorpore y es como, bueno, voy a hacer una frustrada el resto de mi vida? Lo que seguro creo es que ahí aparecen las herramientas, eso, o te volvés una frustrada el resto de tu vida y ese fue un punto final, o en el mejor de los panoramas desarrollaste una herramienta, es imposible desarrollar herramientas contra el dolor sin dolor, ¿no? Como uno no puede desarrollar herramientas por si acaso, uno no sabe lo que es que te rompan el corazón hasta que te rompen el corazón, y vos podés ver todas las películas del mundo, escuchar todas las historias de la gente y tratar de ser lo más empático y abierto y disponible, pero hasta que alguien no te hace mierda. Como que no es explicable, no sé, estás entre la experiencia y la teoría. No te puedes trasladar, claro, hasta que no te hundís en el pozo y te das cuenta que todos tenían razón y era lo peor que te podía pasar, no lo podés. Entonces, digo, o de ahí salís con las herramientas para que la próxima vez que te suceda estés un poco más preparado o preparada, o no. Pero en el mejor de los panoramas creo que sí, y creo que en general desarrollábamos herramientas. No pienso que sería mejor un mundo sin frustraciones o sin dolores. Buen cierre, buen cierre. Hay algunos mensajes de gente cosificándote siempre que venís. Qué bueno. Un laburo en el que me... Nunca se rechazan. Yo la cosifico, estoy a favor de la cosificación, pero totalmente. Yo, quien pudieras, básicamente. Un laburo en el que me jubile, firmo ya, después busco la aventura por afuera. Es una forma de vivir también que es re válida. Viste de, che, acá vengo buscando la guita para vivir y afuera está mi... Yo soy pro rutina, de nada de todo esto es una gran invitación a vivir en la montaña. Yo soy pro levantarme los lunes a las 9, volver a las 18. Para mí la rutina es algo muy parecido a estar bien. Después hay que encontrar otras cosas para, no sé, ser feliz. Pero la rutina es una gran cosa. Ivana de Fasada Generacional, hace mucho se perdió el deseo de la casa propia y el auto con un sueldo solo, si auto ni se me ocurre. Auto. Hay un usuario Mexur, te iría comentando, no sabemos si es en efecto Mex, nuestro compañero u otra persona con una identidad... Robada, robada. Alquilar es también la angustia eterna de pensar que podés quedar en la calle. Sí, eso es verdad. Sí, un poco esto. Yo desde que me mude sola hace muchos años. Es completamente verdad. Es que pasa que para mí si no viviéramos en un país tan caótico por momentos y pudiéramos visualizarnos a nosotros sosteniendo un alquiler durante los próximos 10, 20 años, nadie viviría con tanto trauma no tener casa propia. A eso me refiero. Pero pasa que es un país que no te invita a relajarte. Gente que no le entra a una familia en este momento, que no sabe cómo hace su familia con hijos. Ahora, bueno, dice Nico Silva, que está siempre presente. Ahora también cansó el discurso de si no tenés una relación abierta, sos reconserva. Sí, bueno, en algún momento se había terminado generando nuevas presiones y decís, che, él es mi novio Juan Carlos, nada, estamos juntos. No nos hablamos. Vemos la tele. No, pero vemos la tele el domingo. Dormimos tres veces por semana. Él está conmigo, yo con él. Uy, no, bueno, bueno, castigo. Sí, qué embole, qué embole. Pero yo estoy bien con Juan Carlos. Estamos árboles. Por eso, hay una vuelta a una cosa más estable. No, ¿estás bien o estás cómodo? Es la pregunta. No, no, estoy bien. Estoy feliz, gracias. Son cagones, son cagones. Me estoy enamorada y me siento bien. Bueno, y eso también se termina generando a veces una nueva vara. Claro, no. Todo es una vara igual. O sea, todo es una vara que de alguna manera te llega y es como, ¿de verdad tengo que llegar a esta vara o puedo dejarla pasar? Una. ¿Alguna? Alguna, algo. Dejar pasar. Bueno, viste que hay gente que nunca deja pasar, ninguna se tiene que subir a todo siempre. Mucha exigencia, vos mucha exigencia. Sí, eso está bien, aflojarlo un poco. Eso me parece bien, aflojarlo un poco. No, que de golpe sean unos tipos fajando gente otra vez. No, 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 no. Esa no. Hay un equilibrio, paremos, no hace falta volver atrás. ¿Por qué no volvemos para atrás? De golpe fue como, che, ¿qué es esto que piden? Nada, que no violen. Uy, qué feminazis de mierda. Que no violen, maestro. Uy, no, qué pesadas otra vez estas meninas. Están pasando tres pueblos. Que no violen. Bueno. No, yo creo que hay cierta... Pero igual es mentira, los hombres estamos recién llegando al 2017 en el mejor de los panoramas. Me interesa esto. Sí, sí. Y estamos lentos en la diferencia. O sea, ese momento de superación no era tal. No, pero para mí los hombres nunca estuvimos a la par. Es como que estamos viendo la segunda temporada de Game of Thrones. Estamos recién ahora, tipo, ni sabemos lo que es House of Dragons. Pero sí pienso que algunas discusiones están empezando a llegar. Siempre es un riesgo el micromundo de uno. Pero lejos, lejísimos. Lejísimos, lentísimo. Bien. Qué lindo recibirte. Eyo, no sé si querés... O sea, yo sé de novedades y cosas que no sé qué se puede decir y qué no. Así que decís lo que quieras de dónde te encuentras. No sé yo tampoco qué puedo decir. Creo que por ahora solo es en mi... En Instagram. Es horrible. Porque voy yendo a lugares y me doy cuenta que no tengo nada para decir en este momento. Pero así tenés. No sé como de anuncio. No, voy a estar nada. No tengo nada. Entonces, en Instagram, ¿algún día voy a anunciar cosas? No sé. Ojalá que sí. ¿Las anunciás por ahí? Yo pienso que las tengo que anunciar. Pero es como que las cosas que estaban por ser anunciadas me están diciendo, tipo, no hay nada para anunciar. Entonces, no se puede anunciar nada porque no hay ninguna cosa. Entonces, es una gran cosa de... Bueno, en Instagram. Bueno, en Instagram está el arroba para quienes están viendo en YouTube. Arroba AOMoldavsky. Si lo encuentran en TikTok también. Bueno, en todos lados. Sí, en todos lados. Hasta en el alias. Bien. Qué fácil. Te llegan las transferencias. Si ahora quieren mandarle unas transferencias, ya saben. Yo todavía tengo un CBU con 40 números. No sé ni cómo hacerlo el alias. No, pero no sé el alias. ¿Qué me pusiste un alias? Soy vieja. No, no. Es una señora mayor de verdad. Soy seguro que sos de esa gente que, tipo, se resiste, ¿viste? Como que dice, no, no puedo usar el roaming. Tiene pelota, bombón, paleta, algo así. Pero el alias te lo asigna el banco automáticamente. Nunca me llegó el memo. Vos tenés un alias. No me llegó el memo. No me llegó. No, 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 no. ¿Qué memo? Agarro, tengo, no puedo, no tengo la, pero tengo un blog de notas que tengo. No, no, no. Por seguridad. No, no, basta. Por seguridad. Por seguridad. Este programa no lo se llama Ser Millenials nada. O sea, list, tal, tal. ¿Sabes que es más seguro tener un blog de notas que la app del banco que literalmente le paga gente para ser segura? No, pero el blog de notas tiene mi CBU nomás. Si me, nada, me hace una transferencia si alguien me lo roba. Sí, sí, eso sí. El CBU no es ninguna contraseña y, bueno, lo pego cuando alguien me pide. Pero el Home Banking. Yo tampoco es tanta gente la que me quiere hacer una transferencia. No, Dios. Chao. Ser del PAMI hoy. Ser del PAMI hoy. Sí, 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 sí. Gracias por venir de acá. Nos vemos en 2024 nuevamente. Sí, en un año. Pasan volando los años. Pasan volando los años. La verdad que es mentira. Yo pienso para atrás. Cuando nos vimos la última vez siento que fue hace una eternidad. Hace 70 años. Sí, sí, sí. Había un resabio pandémico todavía que adulteraba el tiempo un poco. No éramos campeones del mundo y veníamos de la pandemia. Recién ahora estamos post-pandémicos. Por eso. Ahora va a empezar a pasar más rápido todo. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo me estoy aburriendo un poco. Para mí si pasan un poco más rápido las cosas, mejor. Yo no. Por favor, no. Para que se acelere un poco el... El ritmo de la vida me parece mal. Y sí, porque vos tenés 60 y no estás pudiendo. Entonces necesitas llegar. Necesito que vaya más rápido esto. Que vaya más rápido. Bueno, Maxi Romero, gracias. Bueno, por todo. Básicamente, nos vemos todo el tiempo en nuestra grupa de WhatsApp. Acá distante de la vida. Y bueno, acá en la radio. No. Mañana empieza otra vez. Es que este programa se empieza a producir los jueves. Sale al aire los miércoles. No hay un descanso. Y es así el ciclo de la vida. Para hacer un producto de calidad como el que les trae. Como el que les brindamos en esta oportunidad. Jorge Escobar, Juan Biselva, Diego Rodríguez, Claudio Kerloff. Mi nombre, Ivana Sherman. Sol Rodríguez Garnica. Una cosa muy importante. La semana que viene, el miércoles, es 8M. Así que no les puedo decir si vamos a estar acá o no. Porque es el Paro Internacional de Mujeres. Y esas cuestiones se definirán a lo largo de la semana. Así que si estamos, estamos. Si no estamos, es que nos vemos en la marcha. Y bueno, lo que decíamos. No violen. ¿Listo? De una. Ya que la fecha de la merita. Estoy de acuerdo. Bueno. ¿Listo? Hasta el miércoles que viene o el otro. ¡Chau!